Hola amigos sean bienvenidos a The Alex Olli, el día de hoy tenemos un tema que es un tanto distinto a lo que normalmente suelo comentar en este canal pero bueno me parece un tema que es importante primero que nada porque en este momento es un tema de actualidad de una situación que surgió recientemente que ha sido comentada por derechos humanos y que me compete comentar puesto que yo pues tengo una perspectiva cercana de lo que sucede en situaciones similares que me ha tocado vivir en mi estancia en la Universidad Autónoma Chapingo y es el terrorismo académico. Para poner un poco en contexto antes de empezar con esto quiero leer, bueno darle lectura a un oficio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el que dirigen una recomendación a la Universidad Autónoma Chapingo y dice CNDH dirige recomendación a la Universidad Autónoma Chapingo por violaciones a los derechos humanos de 10 estudiantes de la preparatoria agrícola voy a dejar el documento, un link directo en la descripción de este video si quieren leer todo el oficio que se los voy a resumir de esta forma. El 4 de diciembre de 2018 la madre de un alumno o alumna, no dice presentó una queja manifiesta que el 6 de octubre del 2018 su hijo realizó un viaje de estudios para realizar prácticas de campo como es común en la Universidad Autónoma Chapingo. Cuando yo estudié en Chapingo hicimos 3 viajes generacionales más los viajes cortos que había de estudio pero en general son 3 viajes generacionales que son de alrededor de 15 días, 10 días en los que pues vas a diferentes partes del país a realizar prácticas de campo. En la parte del resumen justo del documento aparece que los alumnos, 10 estudiantes de la universidad fueron abandonados en la carretera por un profesor durante el viaje de estudios y después el mismo profesor les negó hospedaje y alimentación afectando sus derechos a la integridad personal a la seguridad jurídica e incumpliendo el principio superior de la niñez. Esto es algo que comúnmente sucede en la Universidad Autónoma Chapingo. Creo que cualquiera que haya estudiado en la universidad tiene por lo menos una historia para contar de algún compañero que se haya quedado en un viaje de estudio. En mi caso personal, bueno pues me tocó vivirlo en dos ocasiones. Una ocasión paramos a comer a estos restaurantes que están al pie de la carretera y pues entre estar platicando, estar comiendo se nos fue un poco el tiempo pues de repente notamos que el camión en el que íbamos ya estaba avanzando. Afortunadamente los que estaban conmigo no, o sea en general no nos quedamos. Estuvimos a lo mejor muy cercanos a podernos quedar en medio de la carretera porque esto sucede mucho, los profesores en el momento en el que tú no apareces se desentienden de ti. No quiero generalizar, pero la mayoría de profesores tienen estas actitudes de si tú no estás aquí a la hora que te estoy citando, a la hora que te estoy diciendo te voy a dejar y a ver cómo le haces. A ver cómo le haces, tú pides tu taxi, tú te vas por tus propios medios, con tu dinero a ver cómo le haces, pero o te regresas a la universidad o nos alcanzas a nuestro siguiente destino. Pero no te vamos a esperar a ti. Y en otro viaje de estudios me tocó ver de primera mano que un compañero se quedó, no pudo llegar a tiempo a la hora de partida desde la universidad y decidió pagar con su propio recurso un autobús que, bueno, parte de la Ciudad de México hacia Acapulco y alcanzarnos allá. En el momento de regresar después de este viaje de estudios este compañero decide bajar del autobús a hacer una compra de último minuto y lamentablemente nadie se da cuenta que el compañero bajó del autobús. No notamos que el compañero no estaba hasta que pues estábamos saliendo de la autopista del Sol, la caseta de la autopista del Sol de regreso hacia Ciudad de México. Este compañero en el mismo viaje se quedó en dos ocasiones. No pudo salir con nosotros y no pudo regresar con nosotros. Y la única respuesta que obtuvo de la universidad fue una especie de reintegro en efectivo por el dinero que había puesto de su propia bolsa para poder ir al viaje de estudios. Y quiero comentar que en estos viajes de estudios en general tienen la característica de ser obligatorios por contar para las materias en específico de agronomía. En el caso de los generacionales, pues bueno, entre los equipos que se conforman de estudiantes se hace un reporte de viaje en el que haces una bitácora de todo lo que se realizó en este viaje de prácticas. De cierta forma te ofrece un panorama un poco amplio de cómo es la realidad del campo alrededor de México. Como les he dicho, creo que estas historias de compañeros que se han quedado o que estuvieron a punto de quedarse en un viaje de estudios sobran en la universidad. Pueden preguntarle a cualquier estudiante o si ustedes mismos son estudiantes recordarán historias en las que simplemente alguien se quedó o que alguien les comentó que alguien se tuvo que regresar en taxi o tuvo que regresar del centro, de tal ciudad al hotel solo porque lo dejó el camión y el profesor no hizo nada. Simplemente es una cuestión, digamos, de desentendimiento del profesor en el que decide no hacerse responsable de los estudiantes que está llevando. Hay un tema con estos viajes que es la firma de una carta responsiva en la que básicamente tú das a entender que es tu responsabilidad de estar en ese viaje de estudios. Por mucho que la universidad se jacte de que intenta formar de la manera más madura posible a los estudiantes que llegan, pues no podemos olvidar que uno normalmente llega a la preparatoria a la edad de 14, 15 años. Y esto básicamente creo que es un gran problema dentro de la universidad, no únicamente con los viajes de estudio, porque esto pues es básicamente terrorismo académico. Es una especie de manipulación el hacer que alguien cumpla con cierta orden cuando lo estás amenazando. Ya partiendo a lo mejor hacia otro punto de terrorismo académico en la universidad, pues podríamos hablar por ejemplo también de la cantidad de extraordinarios que tienes disponibles como estudiante durante tu estancia en la universidad. Desde que entras al programa de preparatoria agrícola se tiene contemplado que como estudiante mantengas una vida estudiantil de 7 años, en el caso en el que no te des de baja ni una sola ocasión. Y tienes en estos 7 años 7 extraordinarios disponibles y son los únicos extraordinarios que podrás utilizar en toda tu carrera. Digamos, tienes 3 años de preparatoria y tenemos 4 años de carrera. Entonces, durante ese tiempo, pues si te lo llevaras de a uno por año, pues excelente, ¿no? Hay estudiantes que simplemente no pueden llevar ese ritmo y pues se llevan muchos más extras de los que deberían y terminan pues siendo dados de baja. Y ese es otro de los grandes problemas que genera la deserción en la Universidad Autónoma Chapingo desde la preparatoria agrícola. Y en caso de reprobar un extraordinario, bueno, ¿qué sucede? Repruebas un extraordinario, tienes la oportunidad de agarrar el examen a título de suficiencia, primera oportunidad. Si repruebas este examen, tienes el examen de título de suficiencia, segunda oportunidad. Y si repruebas este, definitivamente estás dado de baja. Aquí no puedes recursar una materia, simplemente repruebas un extra y repruebas esa materia, te la sigues llevando durante los otros exámenes de título de suficiencia y estás dado de baja de la universidad por desaprovechamiento académico. Esto claramente que genera un estrés en el estudiante. Sabes que tienes solamente siete oportunidades para equivocarte. Y desde mi perspectiva personal, como en mi vida de preparatoria en la Universidad Autónoma Chapingo, sí es de cierto modo un estigma el ser un estudiante que ha reprobado más de tres o cuatro materias en su vida de prepa. Si tienes un error más allá de siete errores que puedes tener, estás definitivamente fuera. Tuve compañeros en la preparatoria que terminaron desertando, ya sea por reprobar una materia o por terminarse sus extraordinarios. Realmente no hay otra cosa más que hacer que empezar tu preparatoria desde cero. Ahora, más que un problema de índole institucional, yo diría que es un problema cultural el que existe en Chapingo. Este terrorismo no nace como tal de una idea institucionalizada que se ha institucionalizado con el tiempo. Bueno, creo que es porque muchos de los profesores que dan clases en Chapingo han sido mismos egresados de la universidad y en su momento como estudiantes les ha tocado vivir estas situaciones. Y de esa forma se ha ido institucionalizando, pero no es como tal algo que tenga un respaldo desde la institución de la universidad como tal. Es una cuestión cultural que creo que tiene que ver mucho con el machismo que existe dentro de la universidad. Desde el machismo que es visible desde cosas tan sencillas como la percepción que se tienen de los estudiantes de ciertas carreras como podría ser de la DICEA. Se tiene la visión de que los estudiantes de la DICEA están ahí porque no les agrada estar en el campo, no les agrada ensuciarse, no les agradan las matemáticas y porque probablemente ya no tienen extraordinarios para quemar y quieren tener un título. Eso sin contar que también existe el estigma de que dentro de la DICEA existe un gran número de personas homosexuales, que es totalmente ilógico el pensar que por escoger una u otra carrera eso tenga que definir tu orientación sexual. Hay muchas cuestiones de este tipo que afloran en los mismos estudiantes de la universidad porque al ser la universidad un método de adquisición de identidad propia, al hacerte tú y apropiarte de lo que es la identidad de chapingo, pues bueno, como que empiezas a normalizar este tipo de actitudes, este tipo de pensamiento que hasta cierto punto pues es también tóxico hasta para ti mismo. Ya se tiene toda esta gran enredadera de estigmas que existen alrededor de ser estudiante de chapingo y todo esto a el estudiante común que llega de un desconocimiento total de lo que es la vida académica dentro de la universidad y que llega a conocer lo que es el sistema universitario en el que no tienes a nadie que te esté diciendo que entres a tus clases que tienes que hacer tus tareas y a esto sumémosle el terrorismo académico el que te digan que tú estás por tu propio mérito que estás ahí que tienes que terminar ahí y que tienes solamente siete oportunidades para quemar y que si quemas más de esas oportunidades o si se te ocurre quizá la idea de pedir un título adicional al consejo universitario pues entonces es un pendejo porque ya quemaste todas tus oportunidades y estás desaprovechando la oportunidad que alguien más debería tomar esto simplemente sirve para hacer que el estudiante explote y no tenga ninguna intención de volver a estudiar la mayoría de la deserción de estudiantes de chapingo pues obviamente pues son por cuestiones de reprobación en misma preparatoria es un número grande de estudiantes que se van en preparatoria por reprobar una materia y llevársela hasta la última instancia que es el título adicional después del título de suficiencia segunda oportunidad no lo pasan y se van de la universidad está la otra que son estudiantes que ya en carrera ya quemaron cierto número de extraordinarios y les queda un extraordinario quedan a uno o dos años de terminar la carrera y lo pierden todo pierden todo la oportunidad de terminar su carrera y simplemente son dados de baja sin ninguna oportunidad de revalidar o de obtener otra oportunidad de titularse y también está ese otro número de estudiantes que salen de chapingo por no poder aguantar el estricto régimen que se lleva en la universidad mucho se ha hablado de que el régimen militarizado que tenía chapingo en un inicio pues se ha relajado bastante pero la realidad es que de cierta forma la exigencia sigue ahí es una exigencia que no es como tal una motivación no es el tienes que esforzarte para lograr que tu futuro sea prometedor tienes que lograr que tu país se desarrolle con mejores ideas para el campo es más una idea de aspiración individual en la que estudia en la universidad autónoma chapingo y vas a tener un puesto muy importante en zagarpa probablemente o quizá llegue una empresa al extranjero y te lleve de este país y pues no sé tengas que poner el nombre en alto de chapingo porque hay que guardar eso sí la apariencia podrá ser que chapingo sea una universidad machista una universidad que solapa a profesores agresores de mujeres que solape a estudiantes agresores de mujeres podrá ser una institución que también solapa el terrorismo académico y que permite que profesores tengan la facultad de abandonar estudiantes en la carretera en viajes de estudios pero eso sí chapingo glorioso plantel con honra sabré defender tu sagrado nombre símbolo triunfal de nobles anhelos y de libertad esta es una pequeña reflexión que quería hacer pues porque es un tema importante también el hablar del terrorismo académico que no solamente sucede obviamente en chapingo sucede en muchas otras instituciones sucede en instituciones tan importantes como el colegio de méxico el cide yo muy poco tiempo en la unam por lo tanto pues no puedo hablar de esto tan explayadamente como lo puedo hacer con el caso de chapingo que fueron pues básicamente cuatro años de mi vida en los que viví en carne propia lo que es el terrorismo académico y lo que es esa presión constante de querer hacer las cosas no por ti sino por chapingo por guardar ese renombre que tiene la universidad eso es todo espero que puedan dejar su opinión aquí abajo en los comentarios si son estudiantes de la universidad si están por entrar si saben algo o si en sus instituciones de educación superior o media superior también suceden este tipo de situaciones de terrorismo académico y pues recuerden aquí podrá ser que no tengamos la mayor confianza en instituciones como las NDH que simplemente en vez de hacer algo más dirige una recomendación a la universidad pero bueno supongo que de mínimo ya es algo que se está dando a conocer y quería darle también un poco de difusión que pudiera darle yo con mi canal entonces recuerden que pueden seguirme en mis redes sociales estoy en todas como arroba de Alex Olli en Instagram en Twitter y Facebook seguiremos subiendo más videos próximamente y eso es todo adiós